saludo buenas bendiciones a todos los historiados del mundo señores me encuentro en san pedro de macro y miren aquí ciudad de dios ando como con los muchachos y estamos en el complejo turista complejo deportivo el cual el complejo deportivo de san pedro de macro y donde vamos a entrevistar esta entrevista base un poco no muy común porque el muchacho que voy a entrevistar ahora no es un gang pero una persona importante para nuestra religión y yo creo que esto demuestra quienes somos en realidad quienes son nuestras raíces porque son las personas que ustedes se van a topetar en lo que haga el man mírenlo aquí aquí el mamá necesito como tú estás quiero decirle a ustedes que quien me pidió para que el man contara su historia fue la guelta manito ven vamos a sentarnos aquí vamos a sentarnos por favor vamos allá herman buena tarde como tu tamaño como te sientes todo bien gracias a dios mirándolo te de bien saluda a tu público antemano para que te gustó mi nombre es el vento en todo el mundo me conoce al que se perdió mejor y como el barraco pero esto ya puede bajar el barraco de apodos señores el herman quiero darte las gracias primeramente por el ser de la oportunidad de poder nosotros tener ese conversado donde tú nace manito ingenio angelina donde eso es como la carretera de consuelo y don juan consuelo y don juan don juan que lo que es un bate un bate un bate o sea que tú tú naciste en el bate en el bate angelina y cuánto año tú tienes y ahora mismo tengo 53 53 años y tú tienes hijo hermano pero sí parece una que sabe el problema si hay una que dice por ahí que tu hijo lo tiene pero oficialmente a tu conciencia tú no tiene no tiene guau y ya que tú te dedicaba en el bate y el man que tú hacía llegaste tu día tenga estudiado unas cuantas veces pero parte de mi mamá y mi carrera o sea que a los a los lugares donde ellos se mudaban no habían escuelas había escuelas pero la mamá y mi papá se mudaban mucho pero porque qué tipo de trabajo hacia tu papá que mi papá trabajaba en el ingenio como químico químico pero qué tipo de química del azúcar o del azúcar y está funcionando el ingenio ya no está funcionando pero está funcionando el guano del obisín del obisín y de allá mismo ok entonces no sabía que en angelina había había ingenio oye para que tú veas dato importante señores que conste que conste el bate angelina está camino a consuelo pertenece a consuelo a san pedro no pertenece a san pedro a san pedro bueno si es uno de los de los municipios no todavía no es municipio el bate y ok entonces tú tú no llegaste estudiar ya con cómo era tú tú tu día a día ahí en ese bate y bueno los días míos eran yo en el que había una que te palo un brillo una cosa una un canto sabe como nosotros decimos si yo me colaba y aprendía más de la gente ayer en el bate o sea que tú era de no te gusta la discoteca nada de eso lo tuyo era palo palo y tu papá y tu mamá le gusta también esto a mi papá y mi mamá le gustaba está descansando fallecieron en paz de cárcel ok pues bien manito tú puedes beber agua puedes hacer lo que tú quieras entonces que tú tu papá y tu mamá le gustaba de ahí es que viene ese ese conocimiento espiritual que tú tienes exactamente ok de parte de tu papá y tu mamá de parte de mi papá y mi mamá que qué espíritu y yo servían en tu casa mi mamá le gustaba a batallín que era su cabecera que el agua sube a quien quiere que el agua sube y me ve y está ahí verdad es verdad mi salud te reconoce ok bueno vamos a tratar de y tú llegaste a vivir aquí en san pedro también también yo vivía en restauración en restauración donde eso por donde migrán y por ahí por donde aleja por donde aleja tillán antes de que nosotros entremos a tu historia en lleno tú tienes alguna anécdota de aleja tillán tú sabes que era un icono de aquí de de san pedro de macorre aleja tillán yo era que nada con ella para arriba y para abajo como cuando crees que ya iba a cumplir ella me decía vamos a llegar allí no sé yo me iba con ella y crees que ya estaba de la mano mía como base tú tienes alguna historia que tú nos cuentes de ella de un brillé cuando un día se montó algo que claro del punto de hijos que pasó a día de berlín y ya tenía el cliente nosotros conocemos sí sembró una botella en el suelo y comenzó a orinar y todo el mundo decía que no va a beber esa botella y me tira una posiblemente a mí te tiro la botella en cabeza de aleja monta contilla contilla ajá y cuando yo apruebo yo tengo los muchachos es robo y todo el mundo vamos a beber robo mira de relajo para que sepa mi hermano oye o sea que aleja tillán tillán en cabeza de ella orinó romo orinó romo hizo robo histórico y ese brillé eran de nueve días hay mucho que están vivos que saben esa historia que en san pedro mejor y en estos casos ajá hay mucho que saben esa historia porque son que pueden afirmar lo que tú estás diciendo exactamente ok 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 y otra historia que tú no pueda contar de berlín y de aleja desde ver alberto llegó aquí en el 86 por ahí en el beli beli llegó que están precios en alberto miraba alberto ok pero si tú le hiciste la madre conmigo tenía que pelear oye tenía que pelear o sea él no asimilaba que la gente le dijeran así no él agarró uno en un sitio por ahí por la misma 30 de mar si le dio un golpe pero simplemente porque dijo que era ok él llegó en 1986 y como que que cambió que cambió en la religión a la llegada de beli aquí a san pedro de macorri de donde él vino del ingenio consuelo ok del ingenio consuelo cuando él llega aquí a san pedro de macorri que sucede a partir de ahí porque me dicen que beli era el diablo oye beli era lo máximo que en san pedro de macorri en esta historia y cuéntanos para la historia de él alberto jos hacía su fiesta en agosto ajá en agosto la silla ok comenzaba los 10 los 10 de agosto y terminaron el 20 10 días pisado 10 días pisado y tú llegaste a trabajar con él también sí porque él era el primer hermano mío ok ok nosotros somos alberto garcía jos ok tú tienes tú tienes alguna historia que tú nos cuentes de él que porque tú sabes que anteriormente en la fiesta de él nadie podía ser montado la tarjeta la famosa tarjeta para la famosa tarjeta de él ají caribe y que tú sabes a un trácele ahí en todos los lados y si tú no estabas montado o sea que la prueba de fuego para una gente sabe que estaba montado le optaban ají caribe en su parte sea hombre o mujer sea hombre o mujer y tú recuerdas alguna anécdota de que tiyan en cabeza de él de belio de aleja tú recuerdas una anécdota de de alguien que se haya hecho el montado y lo claro el tamo es el que el que hizo la otra ok le decían roberto el macaya el roberto de la punta no roberto el de saluda mi hermano guagua adiós mi primo guagua como está el caballero como se siente aquí tú sabes figureando pasando hambre pasando hambre y fuerte como siempre como golea como golea ok entonces qué pasó con ese tipo que murió cuéntanos él se montaba con criminelo ajá y una vez y que se haya perdido en un cementerio oye entonces de cada bruja que es san pedro macorrer yo te sé un ching de historia cuéntanos 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 ahí está el purguito de manier sí que ese se perdió una vez en cementerio de santapés que no pudo hallar su casa como y por qué porque parece que andaba en un prije y ya tú sabes la gente se lo quería llevar en un ataúd y no pudieron y lo metieron adentro del cementerio adentro del cementerio y se volvió loco que muchos no saben esa historia muchos de aquí de san pedro macorrer no saben acá hablando del cementerio de 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 santa fe dicen que uno de los cementerios más tenebrosos del país de verdad alguna vez porque que lo que hay ahí que de diferente de la barona y tú haces algún tipo de tú ha ido al ser algún tipo de trabajo hay alguna vez ok vamos a introducir de lleno contigo en qué momento tú decides servirle a los ministerios yo decía civil del ministerio porque con no vamos a suponer que tú tengas una fiesta en tu casa no me diga mi hermano te quiero ver cuando tú me traba en mi puerta yo voy estoy aquí o sea la gente te dicen que para tu trabajar en la fiesta ok ajá y qué tipo de trabajo tú haces cuando la gente te invita no ellos me dicen a mí que está en la puerta a revisar a la gente etcétera etcétera ok y tú sabes que aquí en san pedro de macorrer valga la redundancia es un pueblo que son muy organizados a nivel de prillé y de gaga y tú sabes que muchas veces invitan a la gente para venir a montarse a su patio verdad cuáles el espíritu que tú sirve el barraco el barraco ok yo pensé que tú sirve yo pensé gratis ya no ok en algún momento no te han llamado para llamarle a barraco una vez me llamaron para llamar a barraco una gente que vinieron de angüila no te conocían bien no me conocían bien y yo estoy ahí con ramón de a monta un poco mira tu me la debes a monta un saludo para mí no está bueno por ahí por por miramar en una fiesta de ingleses la mujer me dio a mí mira yo quiero que tú me llames tu misterio para que tengo una cuanta cosa yo le dije bueno yo no puedo trabajar porque si era monta y ramón tambú me dijo a mí el mancate el chelito y yo voy a ser que tú estás montado después esta gente me va a salir buscando uno de los mejores para mí completo que tú sabes y está bien el bar y yo hay que sí con los mexicanos plan la gente se asustaron por eso me está trabajando duro pero yo estoy mirando está consciente normal como estamos aquí hablando pero yo tengo que irse montado me dice me dice uno a mí viejo que te quiere bebé la etiqueta negra el hombre me está en mi etiqueta negra que barraco que está ahí oye le digo yo a ramón esta mujer se la tiro y dice si mímite vieje ay muchacho ay mi madre y que pasó esa noche esa noche pandi que te le doy yo un número a ellos para que lo ven el otro día el número se pegó se pegó el número ahora me andan buscando a mí que para que ella cobre el cuarto ay mi madre y yo estaba en el en para ver huyendo porque tú sabes que esta gente o sea tú te fuiste a joven pensando que ya te iban a matar claro pero entonces el cel te cubrió y el número salió claro y entonces y de ahí qué sucedió y ahí se sucedió que me llamas cuando yo vengo para san pedro me acuerré en el montambú está en un prillén de aleja mira la gente está andando buscando para matarte ay coño mira pero el montambú no me haga eso manito si están andando buscando y yo ni pipilla la mamá me hacía así están ahí yo estoy haciendo unos charlatanes oye está bien cuando yo hago así me paro en el tú sabes la entrada de Andaleja si la entrada de Matrihuére y tú ahí ahí yo me quedo sentado jugándome un cigarro vienen la gente de una chispeta negra ay mi madre no bueno hago yo así me pongo como un viejito ahí está ahí hay un señor que le dice Ramón Tambú fíjate yo le he dicho a Luz ay mi madre que no le diga nada porque si me van a agarrar para que no te maten para que no me maten sí digo está bien mira Ramón Tambú mira andame buscando el hombre para darle el maletín del dinero que diablo oye dice así me metí para el colmado me metí para el medio sí él estaba aquí ahora mismo y ese hombre como los fantasmas y yo cuando viene Jenny Pipilla me agarra por los brazos vamos a llegar allí papi ven hay un maletín tú sabes sí yo Pipilla no me haga eso camina ven yo está bien cuando yo llego allá me convenció voy para allá cuando llego allá me dice la doña mire viejo no quiero una cervecita no me tiene chivo tú estás asustado todavía ¿cómo que te tiene? chivo no estaba chivo no hay problema cuando viene y me dice mira aquí está el maletín del cuarto que te mandó el viejo porque tú está bajando mierda ay mi madre qué lindo no le mandéme 75 pesos un porterón una vela tú pediste yo pediste ese es Ramón tambú yo dije ¿qué Ramón? todos los dos y vámonos de aquí no no Ramón y si no mandan a entrar a alguien ¿sí? dice ahí mi viejo viene a Leja ¿qué pasó con mi hijo? yo no madre que antes me ah mandarme a buscar seis cajas de brujal y seis cajas de cerveza y todo lo que tuviera yo mire ese es el viejo eso es el viejo y la gente resolvieron les resolvieron ese fue tu primer encuentro prácticamente con lo que se llama la brujería ok y cómo tú llegas a lo gagá cómo tú llegas a ser frente tú sabes que para tú ser ¿cómo es? macutero macutero para tú ser macutero y cargar la caja de muertos hay una hay una preparación especial o yo vengo cualquiera puede hacer ese tipo de cosas ¿cómo te explico? eso es algo especial ajá ¿cómo es? explícanos si tú tienes un corazón para estar en un gagá porque en el gagá es igual que en la política tú sabes sí porque si en gagá pelean y matan a uno tú sabes que es lo que es ok pero ok entonces ¿cómo para tú cargar el macuto y la caja de muertos tú tienes que tener buen corazón para eso claro porque tienes que saber cómo tienes que saber cómo defenderte ¿en qué sentido? ¿defénderte de qué? porque en gagá tú no puedes confiar ni en amigos ni en familia ok ¿cuál fue tu primer gagá que tú andaste? el primer gagá que yo andaba era en el Yolanda ¿cómo tú llegaste en el Yolanda? en el Yolanda yo llegué por un en un priet por un fao en el priet de ellos ajá claro yo llegué ahí como en el 96 por ahí y ella se cogió conmigo Yolanda ¿cuál era Yolanda? la que le decían tía allá de Aleja ok ¿Yolanda era la que hacía las personas cansó o no? exactamente la bruja que preparó mucha gente aquí en San Pedro exactamente ¿tú tienes alguna historia de ella en específico que tú nos cuentes? bueno yo te tengo la historia de Yolanda Yolanda llegó aquí por Aleja ok aquí en San Pedro me acuerdo ok ajá ¿y qué pasó de ahí? y ahí venía gente para decirle a ella que quería hacer cansos cosas así ¿y tú llegaste a prepararte como cansó también con ella? no no llegué porque no tenía ese ese valor todavía no tenía ese valor ok cuando tú llegas donde Yolanda ¿cómo ustedes hicieron esa conexión? porque según yo tengo entendido Yolanda era una persona muy importante a lo que se llama la religión aquí y era una mujer sacerdotisa muy inteligente exactamente ¿cómo ella se encariña? ¿cómo ella te da ese cargo que tú tienes? ella se encariñó conmigo en ese cargo porque ella me me entregó el macuto a mí me dijo tú eres que va a ser dueño del macuto y de la escoba me dio también un perrito negro ¿un perrito negro? esa vez me dio un perrito negro y cuando quiera que iba el gagá yo iba que ella tenía gagá también sí aquí en San Pedro no en Consuelo ok entonces y el macuto el perro y lecoba ¿qué significado tienen en un gagá? el 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 perro tiene un significado que muchos no saben qué es lo que tiene el perro cuéntame el perro tiene como cinco vidas ¿verdad? ajá el perro te si está acostumbrado a ti y tú lo sueltas en una cruz de camino te das siete vueltas en la cabeza ok ok y entonces ¿cuál es el significado real? ¿qué función hace el perro? el perro es como si viene un enemigo que tú no lo conozcas él te va a enseñar a poner ok el perro viene siendo como un espíritu exactamente ok y el macuto y y lecoba ¿qué significado tiene? el macuto es cuando tú llevas lo mayí el polvo ah pero tú tienes un cargo importante pero imagínate explícame ¿qué es el lecoba? ¿qué es el lecoba? ¿qué es el lecoba? el lecoba es una cova de guano ya te lo sabes una cova de guano pero igual que el maquinete cuando prendes en el bucán tú eres el que va limpiando los caminos pero yo que yo quisiera saber o quería saber ¿cuál es la función real? ok ya yo sé que tú cargas el macuto cargas el vaina tiene el maquinete ya explícate lo que tiene el macuto el macuto tiene el maquinete pero ¿cuál es la función del lecoba? la función del lecoba es para bajar los caminos ok cuando tú vas cuando viene otro que va a tirar otro polvo o un polvo de muertos en el camino que te tiembla la mano ya tú sabes que lo que hay ahí ok y Germán y tú en en esa función de cargar con los macutos cargar con un perro que es un punto diferente cargar con lecoba nunca tuviste un contronazo no ¿de qué manera te digo un contronazo? no te cayó un polvo no hizo nada bueno una si te escuchamos una vez y me cayó un polvo en esa mano ¿y qué te pasó manito? mira mira cómo me puso ahí eso fue un polvo eso fue un polvo ok y entonces ¿cómo te curaste de eso? yo metí refresco y agua de azúcar refresco y agua de azúcar ¿no te subió ningún cel ni nada? no 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 me subió no pero estaba estaba asustado estaba ya tú sabes ok ok ¿y dónde fue eso? eso fue en el gagá de ringue ok tú saliste del gagá de 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 Yolanda y cayó en el gagá de ringue ¿cómo tú caes en el gagá de ringue? yo caí en el gagá de ringue en el en en el 2001 nosotros caímos allá y estábamos ahí tranquilos y de ahí él se cogió él se cogió conmigo ¿se cogió contigo en qué sentido? que yo si no era yo que le cargaba el macuto nadie se lo podía cargar ¿el mismo macuto que tú cargabas donde Yolanda? no otro macuto otro macuto ok o sea que todos los unganes te daban esa posición exactamente ok ¿tú tienes alguna historia de ringue que tú nos puedas contar? claro yo tengo una vez que fuimos a Lechuga con el permiso de Doña Marta yo ahí nos juntamos con Santa Marta y otros gagacitos de ahí de Lechuga y se llamó un titingo un titingo se armó un titingo claro sí un titingo ¿cómo así? no somos un pleito yo entre Santa Marta y Ringue pero ellos eran muy buenos amigos eran buenos amigos pero cada vez que se miraban ellos a la cara ya tú sabes esto era fuego fuego ¿y entonces qué pasó ahí? Santa Marta quería pelear conmigo porque yo era que tenía que estar con ella en aquel tiempo ya tú sabes ok pero al final ¿qué pasó ese día? ¿no hubo perdida lamentable? no no hubo muerte ese día no hubo nada gracias a Dios tú tienes alguna historia que tú nos cuentes de Ringue fuerte una historia de vida de su prillén de Ringue llegaron una gente de San Luis que querían desbaratar el prillén ajá y ahí me invitó él le dijo a los muchachos esto es para hombres hoy bueno ya ustedes saben qué significa eso o sea se dio cuenta que se le iban a desbaratar claro porque ellos vinieron como a comer pero no pudieron pero atento a polvo a Maggi o qué atento a polvo y atento a Maggi ok ok y entonces ¿qué sucedió ese día después? ese día también ese día se fueron esa gente no vinieron y nos quedamos ahí en el pacto tranquilos esperando que yo viniera y no volvieron ok 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 está bien entonces cuando cuando Ringue estaba vivo ustedes tuvieron algún tipo de 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 acercamiento ya personal tú trabajabas en el Prillé en el Gagadel yo oye el 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 todo el mundo de la para o sea tú en el gaga que tú salías era del ring y tú no ha vuelto a salir más acá hasta ahora estoy aquí en la 30 o donde miguel ángel y cómo tú pasas cuando ring y fallece yo me quedo aquí en la 30 porque cuando tú estás un gaga lejos y tú no hayan de dormir en el piso si tú nunca durmió en el piso bueno yo sigo durmiendo en el piso porque suena normal y vuelvo maravilloso si tú haya por ejemplo está sombrita aquí te tiraste ahí ok entonces y después de eso tú no baila un maga de maga tú nunca iba a la romana ni nada si yo fui a mi querida madre santa malta al rey con vayan santa malta ok pero como tú conoces la venta yo lo conocía ella fue lechuga en el problema de que le saqué tres cabezas de muerte y me dio ahí me va a comer yo no la voy a comer de mí o sea tú le sacaste tres cabezas de vuelta aquí a la guerra con tu vagas tú andaba con tres cabezas de muerte de cabeza de muerte y una culebra como y de la culebra porque no ya vio que yo saqué la culebra ahí porque ella cogió conmigo ahí se enamoró de ti yo estoy en mi vaca yo ya está bien como usted diga el más bueno algo haga la pregunta a germán señores porque germán hay que aprovecharlo un historieta de la 30 y que monte antes de una historia de la 30 que tú puedas contarnos no te puedo decir que la gente de la gente de la 30 son bien común la gente de la 30 no tienen ese alcance con nadie lo que pasa que cuando viene otra gente de otro gaga quieren llegar a problemas y destrucción y en lo gato no es tú como 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 dominicano como tuve la relación bilateral entre dominicanos y haitianos como te tratan bueno lo haitiano principalmente también hay algunos dominicanos que me tratan mal pero hay algunos que me con cuál es tú te sientes más cómodo con los dominicanos con lo haitiano hablando de brillar hablando de brillar algunas veces con los dominicanos con mi gente mía ok pero tú hay brujos que tú te lleva bien y otro que tú te llevas mal porque cuál es la vaina no porque yo a veces me ven como yo a veces ando sucio porque tú sabes que uno está en cosas así y yo no tengo hoy yo no tengo cadena mira que yo tengo como cadena tú te pones tu pasamontañas pero en serio mira qué sorpresa y para que tú usas pasamontañas pero si tú te pones eso no te va a proteger el man antes de nosotros culminar la entrevista nosotros siempre le pedimos historia y queremos que tú no cuente mejor fuera de lo espiritual ya porque tú no eres brujo tú lo que eres un servidor no cuente cómo tú llegas a las estrellas orientales porque toda la parte fundamental de las estrellas orientales y viajate y viajate mira ahí arreglate sí cuéntanos yo llegué a las estrellas orientales por el señor mayer quien es mayor el que era el dueño del equipo como y tú tenías el contato claro porque yo no trabajo con un carabeleta que trabajó directamente con los dueños que trabaja directamente con los dueños con los dueños señor que se sepa el hermano digamos que es un ícono de aquí épico una persona súper mega importante ya podemos decir que es parte de nuestra cultura porque muchas personas te conocen qué tipo de cuando tú llegas y qué tipo de trabajo tú hiciste en estrellas orientales yo comencé a atacar a todos los peloteros si hay un proyecto este se llama chimbala si le digo chimbalita alguien en la camiona ok y cuando la estrella ganó que en qué año fue que ganó el estrellas en el 2000 en el 2002 y te sacaron tu pasaporte para tu viaja me sacaron el pasaporte y ahí lo tengo a qué país tú fuiste a panamá a panamá solamente no te llevaron a eeuu con a panamá ok cuando tú fuiste a panamá es que qué tipo de función era la tuya que para atacar a los mexicanos a cualquier equipo que iba a jugar con nosotros no tiene un nombre específico eso sí esto es significa el mejor pelotero que esté más caliente de vamos a poner si este se va a jugar pero que para que para descontrolarlo es claro para descontrolar lo que yo ganaría mi crédito pero abajo porque eso no es trampa oye o sea si un pelotero está matando la liga ellos te mandan a atacarlo como para sacarlo de control mira que va a todos los toros y como yo voy a llevar de ese es mi hermano y yo pensé que tú era como la figura emblemática de cómo se llama el elefante el elefante ok tú no llegaste a ponerte el uniforme del elefante ok el más salud a tu gente de que toca acá muchas gracias y para ser muy buenas tardes nos vemos ya ustedes saben señores gracias el man muchas veces nosotros subestimamos ese tipo de personas y sin quitándole el valor y todo lo que tenga a ver con nuestra cultura nosotros lo que estamos haciendo es llevándole para que ustedes conozcan cada punto cada raíz de lo que se llama la espiritualidad vamos allá romper